Música Muy buenas amigos de Youtube, amiguita más del FSMR Y bueno chicos, hoy traemos el episodio número 11 de Resident Evil 4 Y vamos a ver ya este episodio, vamos a ver si voy a hacerlo un poquito más largo Porque necesito avanzar bastante en el juego Y bueno, vamos a continuar, lo dejamos aquí Como verán, les dije que se aborren unas granadas aquí Porque aquí va a venir una parte bastante chunga, bastante complicada Así que les sugiero que tengan una granada de fuego Y pues nada, nunca probé esto, así que lo voy a probar Antes de que avancen, aquí hay un montón de cuervos Bueno, muy bien Ah bueno, no me dejan nada, perfecto, gasté una granada cedadora en vano Pero bueno, yo pensé que dejaban, aunque sea un poco de, no sé, de joyería O pesetas, pero bueno, no dejan Así que no lo intenten Yo lo intenté ahorita simplemente por la curiosidad Ya que nunca lo intenté Pero bueno Ok chicos, vamos a continuar por aquí Este episodio nos trae bastantes aventuras Es un nivel bastante complicado Un episodio bastante complicado Así que, así que nada Tendremos que sobrevivir Uy, aquí hay un cuervito Lo matamos Ah, los otros se me van No, no, se me van Ok, y esta, esta fuente está bastante chetada O sea, what the fuck, mira, no Hay bastantes cosas Que no podemos desperdiciar Aquí como les digo Aquí está la Broken Butterfly Gratis Pero no podemos entrar porque necesitamos a Ashley Y también un montón de joyas ahí O sea, ese cuarto es bastante bueno por decir así Porque ahí te vas a chetar como nunca O sea Primero que nada necesitamos salvar a Ashley Y luego volver Vamos a tener que volver Tenemos que hacer un recorrido después Para conseguir todas esas cosas gratis Hay un perfume Y hay pesetas Ponemos la granada aquí Perfecto Muy bien Yo por suerte tengo una granada Así que se me va a facilitar más O sea Quieren pasar esta parte fácil Del jaula con el agarrador y todo eso Pues les sugiero que tengan una granada en mano Ya que les va a ayudar bastante Lo que viene siendo El agarrador Ok, esta parte es bastante complicada chicos Así que les sugiero que tengan escopeta Bastante munición Yo no tengo mucha munición Así que voy a tratar de huir de los perros Porque en este jardín hay un montón de perros Ustedes ya lo sabrán Y si no lo saben Ahora lo saben Tenemos que tener mucho cuidado Ah por cierto Los perros No se si en esta versión Son muy inteligentes Pero en la versión de Play 2 Eran super mega inteligentes Y me costaba bastante esta parte No se si en esta parte Mr. Kennedy Still alive I see So, do you like my garden? I see you've managed to work in a little of your twisted taste here too Hehehehehehehehehehehehehehe Sagacious as I am Even I get lost here sometimes Even if it takes your whole life You'll never get out Do you know that no one dies without the cause? You will satisfy the stomachs of my cute pets Now if you'll excuse me I have to tie up a few loose ends Ok, continuemos Ok, esta parte es bastante complicada chicos Así que no sé si va a ser una mini transición Por lo menos hasta encontrar la primera Porque una vez que encuentro la primera ya localizo Más o menos la segunda Así que nada, aquí escopeta chicos, importantísimo Escopeta o si no, munición o granada incendiaria Porque la granada incendiaria los debilita bastante a los perros Aquí hay uno, con mucho cuidado A ustedes les da igual todos los barriles Simplemente ignorenlos Porque, o sea, es un simple barril con munición No sé, de escopeta por ahí Ya sé que es importante Pero bueno, la munición de escopeta tampoco es mucho Tenemos bastante de momento Y si están en quiebra, pues les sugiero que se la jueguen Pero la verdad es que no les sugiero que se la jueguen Porque la munición, no vale la pena jugársela Por un poco de munición, o sea Ok, un poquito de munición de TMP Perfecto, ya voy un buen rato caminando Así que, madre mía, madre mía, madre mía, madre mía No, 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 no Madre mía, de verdad chicos Cuánta vida en la que acá está Cuidado, cuidado que los pillen los perros Porque son bastante peligrosos Ok, aquí está la primera placa Piedra lunar izquierda Perfecto Como les decía, yo les sugiero simplemente que caminen O sea, que no Que no, no agarren los objetos Porque Porque les puede O sea, se pueden tomar tiempo Y los pueden cazar los perros O sea, los puede perseguir Yo les sugiero que no Además no hay muchas cosas de interés Tampoco en los cofres O en las cajas Pero bueno, si ustedes quieren La agarran y está Ok, venimos por acá Por aquí está Sí, perfecto Creo que es por aquí el camino Exactamente Por aquí Aquí está la placa derecha O la piedra Y ya podemos subir Echando leches Porque los perros Están brutales Están enojados Así que con mucho cuidado chicos Con mucho cuidado Ok, venimos por acá Ahora he encontrado la salida ¿Sabes? Igual no encuentro la salida Y ya me perdí Madre mía Ok, venganse por los bordes Ya que los perros así Nunca lo van a pillar A uno Es mi consejo Yo los aconsejo chicos Yo este juego me lo acabé Varias veces Venimos por acá Los perros me siguen Ah, cuidado En serio me siguen Atacar o atapar Yo pensé que no me seguían ya Ok, combinamos esto Con esto Combinamos Ahí está Perfecto Y usamos Very good Put your hands Where I can see them Sorry But following a lady's lead Just isn't my style Put them up Now Bit of advice Long time no see Ada Ada Bueno pues nada chicos Acabamos este capítulo 3-2 Apenas vamos Tres muertes en el juego Una de Ada Y otra de la motosierra Y la otra No me acuerdo exactamente Cuál fue la muerte Cuál fue la muerte Pero bueno Ok Aquí vamos la pistola La verdad que no ocupe mucho La escopeta en el jardín Así que yo esperaba Ocuparla Pero al final no la ocupe Como verán Este jardín Es complicado Es complicado Pero si lo hacemos rápido O sea What the fuck Me siguen los perros O sea What the fuck Niga Lol Ok Ahora si vamos a buscar La escopeta Si o si Obligatoriamente Toma No me voy a ir fallo Ahí está Perfecto Y Toma En serio Me siguen Por favor No me jodas Ala Se murió la primera Ok No sabía que me seguían Hasta acá O sea Yo pensé que ya acababan La escena Y ya no me seguían Pero bueno Da igual Yo soy feliz Cuál perdís Bueno Como les decía Chicos Esa escena del jardín La verdad que Si la hacen Corriendo Va a ser facilísimo Yo les sugiero Que la hagan corriendo Porque Porque si no Van a tener bastante munición Y eso no es lo ideal En pocas palabras Porque van a venir Zonas más Más difíciles Por decir así En el juego Y no van a necesitar Munición Y ya no van a tener Ok Aquí no hay nada Estos armarios Me dan siempre La sensación De que hay algo Así que por eso Siempre me acerca A todo armario Que pille O un barril Perfecto 1600 pesetas Y aquí no hay nada Y aquí Tampoco Uh Bien Bien Perfecto Vamos a hablar Con el bonero Ok Vamos a vender Bueno Tengo bastantes cosas Para vender Vamos a ver El espejo La máscara Ya no se si voy a pillar La parte de la máscara Así que la vendo Por si acaso Las espinalas También La jarra de cerveza Todavía no Porque aún falta Un tesorillo Y la broken Puedo mejorarla Pero más adelante Puedo conseguirla gratis Así que no quiero Mejorarla todavía El rifle Lo puedo mejorar La capacidad Pero voy a Voy a esperarme No más Voy a esperarme Y la escopeta Si la capacidad De la escopeta También podría Recargarla Pero no me quiero Bastar mucha plata Todavía Porque estoy Terriblemente Rico O sea Madre mía Ok Eso es bueno Chicos Hay que ahorrarse Bastante las balas Hay que ahorrarse Bastante el dinero Porque después Más adelante Van a necesitar Un lanzacohete No sé Algo importante Para poder Derrotar un jefe Que les hace Imposible la vida Así que nada Bueno De momento La estoy conservando La granada No la gasté Ahorita mismo La vamos a utilizar La granada De hecho Aquí Vendemos la munición De TMP Que se me olvidó Genial Y ya está De momento Ya está Vamos a guardarlo La 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 Venga Vamos a guardarlo Genial Capítulo 3 3 Y solo Por la curiosidad No sé Por qué me dan ganas De ir al jardín Para ver Si siguen Los perros O sea Es que hay un montón De cosas Que no vi todavía En el jardín Hay bastantes Cofres Hay bastantes Barriles Y Pero no sé Si seguirán Los perros Bueno chicos Acabo de Explorar el jardín La verdad Que no hay nada No hay nada Ya lo acabo de explorar Aún siguen los perros De hecho O sea Si hay algo Pero hay bastantes Barriles y tal Pero aún siguen los perros Y paso paso O sea Paso de enfrentármelos Además Segurísimo Que me matan los perros Así que prefiero Correr de ellos Ok Esta parte Bastante complicada Simplemente le sugiero Granada Y ya está ¿Por qué la granada? Ya lo verán Uh munición de escopeta Bueno ni tan mal Habrán Habrán visto Una mini transición Anteriormente Lo que pasa es que Fui al plural de jardín Y no quiero que se haga Tan pesado el vídeo Yo quiero que este vídeo Sea largo Pero tampoco quiero Que sea tan largo Por lo menos Que dure una hora Aunque sea que dure Una y media hora Este vídeo Pero que no sea tan largo Como una hora Por decir así Ok Una plantita Que tenemos aquí Y munición de escopeta Que nos viene de lujo Genial Ok Aquí Hay que dispararle al vino Pero todavía no lo voy a hacer Porque aquí hay bastantes cosas Pendientes Aquí hay como un tipo De descanso Que nos van a dar munición Nos van a dar oro Todo eso Ok 800 pesetas Y venimos por acá Genial Ok Aquí hay como un mini De punto de control Vamos a ver 1.100 pesetas Munición por favor Munición por favor Munición de escopeta Ni tan mal Ok Y aquí 5.000 5.000 Genial Aquí hay un poquito De hierba Genial Me viene de lujo Porque en esta parte Es muy chunga Es muy chunga La verdad Espinela Para venderle al bonero Y no me acuerdo exactamente Donde estaba la vibora Aquí No 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 Pensé que estaba en la caja Pensé que estaba en la caja Chicos Pensé que estaba en la caja Madre mía Tú de verdad Por nada más Te mueres Y toma Toma Ahí está Perfecto Voy a comer su huevo No lo mal piensen Genial Me viene de lujo el huevo Y aquí volvemos al principio Lo cual vamos a tomar este atajo Cuando tengamos a Ashley Genial No me estoy olvidando nada aquí Siempre revisen los armarios Y todo eso Porque puede tocarle oro O algo así Por ahí se saltan algo No sé Pero yo por si acaso Reviso Quien sabe Ok Aquí está la broken La broken la voy a utilizar Pero Voy a esperarme nomás Hasta la jaula Esta parte Muchos dicen que es difícil Pero es fácil chicos Es fácil No es difícil Hay que saber hacerla Ahí está Ok Aquí Albino Hay que tener puntería Madre mía Hay que tener puntería chicos Hay que tener puntería A ver Y Toma Ahí está Genial Muy bien Ahora vamos a pasar por acá Aquí Granada Espera Tomamos el huevo Y la nada Para que la granada Para que la granada chicos Usted inmediatamente Esto Pum Una vez que está hecho eso Venimos por acá Porque aquí Porque aquí hay un cerrojo Bastante Un cerrucho Bastante O como decirlo Un coso de bloqueo Bastante Pesado O sea Con unos cuantos De copetazos Simplemente sale Pero yo prefiero usar la granada Para no estar ahí mucho tiempo Encerrado Además Los tipos con arpones Van a hacer la vida imposible O con Quiere decir Con ballestas Pero bueno Ok Y aquí ya lo tenemos Técnicamente Enjaulado al garrador Ya nos va a ser más fácil Matarlo Ya no puede salir de acá En pocas palabras Simplemente Con la broken Le disparamos de afuera Como verán Tenemos aquí posición Para matarlo Agarramos de bloque Si tiene claro Y toma Pum No me acuerdo exactamente Cuántas balas Necesitamos Pero yo creo que voy a gastar Más o menos Más de la mitad Pero bueno Técnicamente el garrador Ya está encerrado No va a salir nunca de ahí A no ser que ustedes Lo descuiden y tal Pero Pero Es técnicamente difícil Que salga de ahí Ok ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está ahí Perfecto O sea La verdad que la granada Viene de lujo Porque mata técnicamente A todo el mundo Uy que susto Me acabas de llevar No Y me ahorca Madre mía Toma Genial La granada Nos viene de lujo chicos Porque así Explota a todo el mundo Los de las ballestas O sea Los demás también Los que están Enjaulando la jaula En pocas palabras Y quedamos solitos Con el garrador Ahora lo que tenemos que hacer Es darnos la vuelta Para matar al garrador Buscar un buen ángulo Y matarlo O sea Lo tenemos enjaulado En pocas palabras Toma Y hasta Murió Madre mía Dos balazos Ok Yo pensé que iba a costar más Pero no Genial Y como era un facilito Lo matamos ya Lol Casi me da Casi me da No Toma Toma Ahí está perfecto Y aquí hay un reloj Si no me equivoco Si Un reloj de arena Genial Matamos a este tipo Mué 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 Ahí está WTF Exagera Ok 15.000 pesetas Recuperamos un poquito De la broken No Si Recuperamos un poquito Porque la broken Cuesta 38.000 Y la munición Cuesta como 15.000 por ahí Pero bueno La capacidad Que es decir La capacidad Genial Aquí me estoy olvidando Un poco munición Es por acá Ah no Es por aquí Es por aquí Genial Aquí hay un poquito De munición Vale Por aquí Aquí hay un poquito De munición De la broken Que me viene de lujo Me viene de perlas Cuidado con este wey Que me quiere matar Tú No Tocas A nadie Toma Y patada Voy allá Genial Y ahora con mucho cuidado Toma 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 Y patada Pum Genial Y los acuchillamos los dos Genial Genial Muy bien chicos La verdad que esta técnica La sugiero bastante Para las personas No Ahora sí Ahora sí ya me alejo O sea Porque si no Adiós cabeza Sabes Ok Aquí granada incendiaria Que tengo bastantes No espérate Escopeta Escopeta Toma ¿En serio los dos? Madre mía Ok Toma Y Toma Toma No se mueren chicos No se mueren O sea Cuesta que muera O sea Como odio estas cosas O sea Son como arañas Pero Pero Son bastante molestas O sea Tratas mucha munición En poca palabra Toma Y tú también Toma Ah En serio Gato Mucha munición Chicos Gato Mucha munición No gusta Tratar demasiada munición Se me hace muy Muy incómodo Y toma Genial Nos piramos De esta zona Porque hay bastante enemigos Que van a venir Poco a poco Que yo sepa No Al parecer ya no vienen Y bueno Vamos a ir por esta zona Abrimos la puerta Espérate Ya está Espérate Ya no vienen Ya no vienen más No Ok No piramos Bien Otra parte Bastante complicadita Esta parte Les sugiero Que sean rápidos Aquí Rifle Y aquí Le disparamos En la cabeza Hacemos zoom Con el teclado Espérate Ahí está Perfecto Y Pum Perfecto Y al otro Lo más de lo mismo Espérate Que igual Le está subiendo Este Y no quiero Que pase ¿Dónde vas? Pequeño Eh lol Subió Cuidado 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 Toma Yo pensé Que se caía Con el cuchillo Pero bueno Uy Uy ¿Qué haces Todo aquí? Madre mía WTF Primera vez que mato A uno de los rojos A primera O sea La primer tirón Milagro Cogemos munición De rifle Que la voy a empezar Voy a empezar A utilizarla Poquito a poquito Porque tengo bastante Venimos con cuidado Aquí creo que había Un ajedrez O eran Assassin Adam Creo que eran En la historia de Ada Que había un ajedrez Por acá Si no me equivoco Con mucho cuidado Que estos Quitan bastante vida Genial Media vuelta Toma Patada Pum Activamos La palanca Van a empezar A venir más Así que hay que ser Súper rápido aquí Aquí Olvídense de todo Chicos Olvídense de todo Madre mía Escribile Tranquilo Había sido Bailarín El tipo Venga Patada Pum Toma Toma Se murió La cabeza Falta la cabeza Falta la cabeza Genial Toma 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 Se muere A tres balazos Anotado Cartucho de copeta Me viene genial Estoy empezando a ahorrar Bastante los cartuchos de copeta Porque en un futuro Los voy a necesitar Si o si Así que les sugiero Que se los guarden bastante Y aquí chicos Aquí hay que ser un poquito rápido Porque esta parte Es bastante complicada Venga aquí Simplemente esperamos A que vengan por acá No No me lo creo No me lo creo No me lo creo Toma No me voy a cansar Uy No ese me dio No me lo creo Me va a dar Me va a dar Me va a dar Me va a dar ¿Sabes? Me va a dar Me va a dar chicos Me va a dar Me va a dar Ay señor No me lo creo Adiós Uy me da Ay me dio Adiós Venga No Madre mía Pensé que Ok como tienen escudos No ven Que te pire Que te pire Que te pire nomás Ay por fin Se mueren Madre mía De verdad chicos Que dolor de cabeza Son estos enemigos O sea Me hicieron desperdiciar Mis dos palandas O sea What the fuck Por lo menos Tengo dos sprays de auxilio Y ahí hay uno campeando Como siempre campean En el juego O sea Todo juego Siempre campean malo Pero bueno Nosotros lo vamos a matar Felices de la vida Vamos a equipar la escopeta Y Olvídate Genial Y tú muérete Y se murieron a los dos tiros Madre mía Uy cuidado por atrás Madre mía De verdad Como son rápidos Como vienen corriendo O sea Ok los dos los matamos Ah no Sigue vivo este Te crees Te crees superior No Te crees superior Toma Y toma Ahí adiós cabeza Genial Me gustan mucho Los gráficos de la cabeza O sea Como se va la cabeza Y tal Me da bastante gracia O sea No me vean No me vean Con cara macabro todavía Ay otra vez esto Es una molestia esto En serio chicos Es una bastante molestia Pero bueno Yo lo odio demasiado Yo lo odio demasiado Un enemigo muy resistente Y encima que regenera de nuevo O sea Madre mía Peor que los regeneradores O sea Los regeneradores son fáciles de matar Y tal Pero Pero estos bichos son Una molestia increíble Más bien que ya no me van a tocar Bastante en el castillo Solamente esta parte nada más Y luego un poquito más adelante Pero bueno Spine o lágrima índigo Quise decir Ya que hay un lanzacohete Chicos Muy importante Guárdenselo Por lo menos Hasta Un jefe final O un subjefe Yo me lo voy a guardar Y yo sé Cuando lo voy a gastar Genial Esto por acá Esto por aquí Esto acá Genial No Mejor esto aquí Y esto acá Aquí hay que hacer espacio Chicos Para que entre bien esto Ah No me entró por un spray Bueno este lo ponemos aquí Ya está Madre mía chicos Primera vez que pongo las cosas así O sea Estoy súper lleno el inventario Tengo que empezar a tomarlo en cuenta Que me tengo que comprar uno más grande Si O sea lo sé Me tengo que comprar uno un poquito más grande Pero bueno Ahí está Prefiero tener un poquito acomodado y tal Para que me entre la munición Munición de copeta Esta zona me gusta mucho O sea como te dan todo esto así De regalo O sea Toma papu Bien Aquí no podemos volvernos Antes en Resident Evil 5 Si se puede volver en plataformas así altas Simplemente se trepa y ya está Pero aquí en Resident Evil 4 no Así que ni modo Da igual Nosotros venimos por acá Tomamos el camino lejos 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 Y venimos Por acá Genial 300 pesetas Espinela Ah y esta parte muy triste Reacción del 4 A muchos fans no les gustó La verdad Es una parte bastante triste Así que nada Vamos a ello Primero que nada vamos a vender las espinelas Vamos a vender lagrima índigo Las aras de cerveza todavía no Me falta uno Y el reloj de arena Bien Estoy súper rico O sea Estoy podridamente rico Chicos Estoy súper rico O sea Madre mía Ya me puedo comprar un maletín más grande Me viene perlas No sé si comprármelo Venga lo compramos Lo compramos Genial Gastamos 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 Puedo mejorar la broken El rifle seo Automático Pero todavía tengo las balas al máximo Cuando tenga poquitas balas Voy a aprovechar La escopeta La velocidad de recarga No necesito mejorarla Tampoco la escopeta al máximo No la quiero mejorar La escopeta al máximo Porque más adelante Va a haber una mejor Así que Prefiero esta Tenerla hasta donde la tengo No más Y guardamos el capítulo Capítulo 3-3 Ah no no Si seguimos en el capítulo 3-3 Leon Leon I got it Lewis Now that I have the sample You serve me no purpose Sadler My boy Salazar Will make sure you follow the same fate Stay with me Lewis I am a researcher Hired by Sadler He found out what I was up to Don't talk Here It should suppress growth of the parasite The sample Sadler took it You have to get it back Lewis 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 Up to Up to Up to 3-4 Una muerte bastante triste del juego De la serie de la saga O sea, de la saga también O sea, muere Luis Y es una muerte un tanto Dolorosa, por decirlo así Porque sentís el dolor que tenés Y al final morís lentamente Desangrándote Es una de las muertes más tristes de hecho De Resident Evil 4 Salió en el ranking Así que pues nada chicos Vamos a continuar Luis está herido Y como verán aquí Ya tenemos a Ashley La toca La toca Dolores Pero bueno Vamos a tratar de recuperarla a Ashley Y vamos a continuar Con este episodio Lo voy a hacer un tanto largo Bueno, sí Disculpen, disculpen Si lo hago largo Pero es que este juego Lo tengo que acabar ya Porque tengo otras cosas en mente Que subir al canal Así que Si quieren otras series Tengo que acabar una Para subir otra y otra y otra Bien Perfecto Ashley está ahí Y nos dan bastante munición de rifle Porque vamos a usar el rifle En boca palabras aquí Como les dije anteriormente Quiero usar el rifle aquí Así que vamos a aprovecharlo Y bueno Ya pasé por acá No hay munición aquí Aquí está Luis Bien Vamos a venir por acá Genial Y aquí Wow Madre mía Verdad mi inventario chicos No, es que me acabo de olvidar Que lo había comprado Un inventario más grande Así que vamos a organizarlo Me sorprendí la verdad Verlo todo desorganizado Pero bueno Yo les sugiero esta forma De organizarlo chicos Así se van a guiar mejor Todo el mundo tiene su forma De organizar en Resident Evil 4 Pero yo siempre organizo esta Porque No sé Me gusta mucho esta forma De organizar para empezar Porque ya sé Dónde está la munición Dónde están mis armas O sea Las armas siempre las pongo Al principio Y la munición abajo Con las granadas Y las armas pesadas Como el lanzacohetes O el lanzaminas Pero yo nunca me compro El lanzamina en pocas palabras Porque No sé Lo veo un poco Tonto O sea Nadie lo utiliza En pocas palabras En todas las series Resident Evil 4 Que en mi YouTube Ninguno lo utiliza Lanzaminas Así que pues nada Bueno El rifle La verdad No sé si dejarlo acá Bueno Lo vamos a usar aquí Esto acá Y las balas aquí Genial Esto acá Tengo bastantes balas de rifle Creo que voy a empezar A vender poquitas Por lo menos Para estar cómodo Y bien Esto no me convence Demasiado acá Bueno ya Vamos a dejarlo ahí Y bueno Vamos a rescatar a Ashley Vamos a Aquí con mucho cuidado Yo les sugiero Que usen rifle Porque Leon No tiene buen pulso Para usar la pistola Aunque bastante gente Pro lo hace Con la pistola Pero yo sugiero Hacerlo con el rifle Porque así No sé Miren ese pulso De Leon Por favor O sea Ahí le pueden dar En la mano En pocas palabras Ok Aquí defendemos a Ashley Ustedes siempre ven de campaign Desparen de aquí lejos Porque si deparan Si van donde están los tipos Los tipos van corriendo Cuidado con este Perfecto Se mueren a un tiro Eso es bueno Por eso les sugiero Que mejoren El rifle Ok Vamos a darle en la cabeza Genial Headshot Ahí hay otro ¿Dónde hay más? Ah mira Mira Ashley Mira Ashley Ok Aquí matamos A este tipo de rojo Le disparamos Lo debilitamos A este no dejemos Que toque a Ashley Ya murió ¿No? Lol Me asusté WTF Pensé que me dieron por atrás Tengo que matarlo De la jarpone No me lo creo O de la O de la Valleta Ahí siempre se me olvida Ok Venga matamos a este Me cago en todo A ver Disculpen la palabra chicos Es que me pongo nervioso ¿Dónde estás? Tú, tú, tú Tú Muérete Que te mueras Ahí está Perfecto Matamos al otro Ay, ay, ay No se muere en serio Por favor Ay, recarga Madre mía de verdad Esto me va a sacar Canas verdes chicos Esto me va a sacar Canas verdes Venga muere uno Que muera el otro Toma En la cabeza Bien Tú, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? Y tú Te caes Y te mueres Cierra el hocico Cierra el hocico No me lo creo Muere Perfecto Bien Toma Genial Ya no hay más Ahí está la llave Falta uno Ah, faltan dos Madre mía Pensé que faltaba uno Nada más Toma Y toma Perfecto Ya no hay más Ahora sí ya no hay más Por fin Ok Ok, recargamos el rifle Tengo la llave Puedo salir Pues sal Pues sal Corre Corre Sé feliz Y esta escena Me gusta demasiado Del juego O sea Me gusta mucho Este detalle Del juego De Resident Evil 4 O sea Que podamos jugar Con Ashley Es bastante bueno Me gusta mucho Este detalle La verdad chicos Así que Me gusta mucho O sea No sé Aquí hay una hierba amarilla Bueno Aquí tenemos que evitar Que nos hagan daño Aunque de todas formas Creo que si le hacen daño Cuando Ashley vuelva con Leon No va a tener el daño recibido Pero bueno Guardamos el capítulo 3 4 Estamos avanzando Bastante rápido chicos Eso es bueno Vamos 4 horas En el juego WTF Ok No corra No corra Soy una chica No seas abusivo Perra mía Ok Madre mía WTF Ok Venga Aquí lo matamos Ah no no Espérate Hay una forma más fácil De huir Este por acá Uy 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 Creo que ya saben Por qué me gusta Lo de Ashley Pero bueno No mentira chicos Mentira No soy así De raro O de rarito Por decir así Muérete Perfecto Bien Y aquí hay que ser Super hiper megas rápidos Venga Aquí hay munición Creo No me equivoco Ah por aquí Era por aquí Genial Siempre revisen los armarios Chicos Eso es un consejo mío De mi parte Siempre Siempre Revisen los armarios Porque pueden tener Bastantes cosas Útiles Por decir así Aquí tiramos Aquí tiramos La joyita Bien Perfecto Y Por aquí hay uno más Con este ya se muere Supongo Espérate Raptar Genial Y lanzar Lanzamos en 3 3 2 1 Ya No No me lo creo Y fallo Y fallo Y fallo No me lo creo ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Tírale el spray Tírale Tírale el spray Ay Dios mío Estoy atropado O quise decir Estoy atrapada ¿Qué está haciendo? Te estoy dando vueltas Me está esperando Dando vueltas Ay Dios mío Por favor Ashley Hazlo más depacito No 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 Toma Venga Venga Aprovechamos Aprovechamos No puedo pisarlo No puedo hacerle nada O sea No puedo hacerle nada Ashley Por lo menos písalo Tienes unas botas increíblemente grandes Y no la pisas Bueno Ashley debería ser así útil En la vida Pero bueno La agarran a Ashley Tenemos que nosotros Con Leon Tenemos que dispararle al enemigo Bueno aquí vamos a tener que hacer un montón de cosas Para que se abra entero Porque Ashley no es rápida en esto No vamos a abrir esta palanca Porque si no ya la liamos Feo 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 Venimos que Esperemos que venga por acá Genial Vente 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 Corre 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 Ahí está Perfecto Corremos 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 No falta poquito No falta poquito No falta poquito Más rápido Ashley Más rápido Por favor Más rápido No seas lenta Ay Dios mío La paciencia Señor Ok Venga chicos La verdad que Error mío En fallar el último fuego O el último coso ese Para tirarle al enemigo Mi error chicos Mi error Hay que hacerlo bien Hay que esperar que camine Corremos 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 Creo que ya No Creo que ya A ver Dime que entro Ay Ay Dios mío Agáchate por favor Ay estos juegos Y sus lógicas Simplemente se puede agachar O algo Venga Ven para acá Más tiempito Más tiempito Más tiempito Tenemos mucho tiempo Tenemos bastante tiempo Venga Venga Tres Dos Ahí está Perfecto Creo que ya Creo que ya No 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 me gusta amarillo Me puso la vida amarillo No me lo creo No me lo creo chicos No me lo creo Corre Ahora si no Ay eso te pasa por nada Echarte Eso te pasa por nada Echarte Uh hierba roja Perfecto Me viene el lujo Esto por acá Abrimos la puerta Genial Aquí hay bastantes tesoros Por si acaso Una espinela Pues nada chicos Ya está Eso es perfecto Ya lo probamos Eso Aquí hay munición Si no me equivoco Exactamente Munición de pistola Dije que recogramos La misión de pistola Y esto Comprobamos Genial Y aquí hay un tipo De símbolo Que necesitamos Más adelante Aquí no hay nada más No me estoy saltando Nada ¿No? Ah mira Bueno La rima indio Ni tan mal Aquí no hay nada Genial Bueno Aquí Primero que nada Cogemos la hierba verde Que nos viene de lujo Y aquí Empujamos Empujamos esto Venimos por acá No Espérate Activamos la palanca primero O el botón Quise decir Y ahora ¿Qué más? ¿Qué más? Aquí no hay nada ¿No? Ok Y ahora venimos por acá Apretamos este botón Ahora venimos por acá Y cogemos Y apretamos este botón Genial Y ahora recogemos la pieza Y volvemos a apretar El mismo botón Que apretamos al principio Es fácil Y todo Típico acertijo De juego Very good Y pues nada chicos Ya logramos salir Del acertijo Siempre chicos Fíjense en los armarios Les sugiero eso Es bastante importante Cogemos lágrima índigo Y pues nada Se viene parte difícil Bueno parte difícil no El rompecabezas es bastante complicado Pero yo se los digo ahorita Un ratito Pongan mucho ojo En el rompecabezas Porque les puede dar Información Pues nada Estamos aquí Genial Perfecto Ok Vamos Ok Lo que hay que hacer aquí Es chicos Ponerlo en el rompecabezas Yo soy muy bueno En el rompecabezas La verdad No es difícil Es muy fácil Esto por acá Esto aquí Esto acá Esto acá Esto así Recuerden pasar todas las piezas A su orden Esto acá Esto acá No es difícil De hecho No es difícil Es fácil Esto aquí Espérate Que me chica Ahora si está bien Ahora si Esto por acá Esto por acá Y esto por acá Y esto acá Bien No es difícil chicos No es difícil Es facilito Y ahora vamos a poner La pieza que tenemos Simplemente chicos Ustedes fíjense Como lo hice Ya lo pueden pasar En su modo De juego No es difícil No es complicado Es simplemente Pensar y ya está Aunque yo lo hago Sin pensar Porque es un Aceptijo Bastante facilito Si ya se Lo admito Al principio Me costó bastante Pero Pero no es difícil Cuando ya Muchas veces Lo jugué al juego Y ya estás acostumbrado Pues No te cuesta nada Así que nada Aquí hay un armario Lágrima índigo Ah no Espinela Uh Espinela Que suculento Venga aquí Cogemos el tesorillo Escudo de Salazar Y aquí está La siguiente pieza Figura de serpiente Genial Y aquí vienen Los tipazos Así que con mucho cuidado Corremos Todos Todo el mundo Se va a venir por acá Son muy inteligentes Así que vamos a venir Por acá inmediatamente Venimos Venimos por acá Son lentos Son lentos Nos da para correr Nos da para correr Son muy lentos Así que no se preocupen La 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 Ah con mucho cuidado Ah cuidado Aquí vamos Genial Cuidado que yo puedo Morirme a un toque O sea así que Tengo que ir con mucho cuidado Pero prefiero no curarme Ya que Aquí vamos Genial Prefiero no curarme Ya que más adelante En la escena Cuando termine lo de Ashley Cuando estemos con Leon Ashley va a estar full vida O sea No tiene lógica Pero bueno Aquí con mucho cuidado Porque hay otro Tipazo Ahí está Míralo Genial Perfecto Y ahora Corremos Pues nada chicos Ya estamos cerca Del final Simplemente falta Poner la pieza Que falta Espérate que no me estoy Olvidando nada Porque no me quiero Olvidar nada O sea Porque después En los comentarios Ay Te olvidaste esta pieza Dislike Girar Perfecto Y nos Vamos De esta escena Bastante complicada Al principio Pero luego Ya es facilita Aquí hay orito 1500 Y 1800 Bueno Aunque chicos Completamos esta parte De Ashley La verdad que Es complicada No es difícil Pero bueno Pero no es muy difícil La verdad Es un poco complicada Pero bueno Hay que saber hacerla Como eran Tenemos bastantes cosas Para darle al Leon Tenemos una hierba Tenemos bastantes cosas Importantes Así que nada Vamos a ello No Y bueno chicos Al fin Acabamos este capítulo La verdad que duró Bastante chicos Duró bastante Pero bueno Van a disculpar chicos Pero Es que era necesario Hacerlo largo Porque necesito avanzar Bastante En lo que viene siendo Este Resident 4 Ya que aquí Más o menos A 10 capítulos Termino Así que nada chicos Me despido Espero que os haya gustado el video No olviden suscribirse Al canal si no lo están Y nos vemos En la siguiente Meta de 15 likes chicos Hasta la próxima Adiós Adiós